Anime Onegai nos trajo el anime Oye Tombo, incluso llegó a la televisión mexicana. Regresa esta temporada de otoño 2024 con su segunda temporada. En este video repasaremos el doblaje al español latino del anime Oye Tombo. Anime Onegai mandó a doblar Oye Tombo en Estudio Onegai, estudio productor de doblajes de animes como Squid Girl y Amnesia. Oye Tombo fue dirigido por Ivette Toriz, voz de Sailor Storm en Sailor Moon y Cecilia Airol, voz de directora en Mucha Lucha. El resto del equipo de la producción del doblaje son Brenda Silva en la traducción, Héctor Jiménez en la adaptación, Alejandro Espinosa en el control de calidad. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con la protagonista. Tombo hoy es interpretada por Stephanie Izquierdo, voz de Futaba Kuroi en World Trigger y Maharu Iwakura en Skip and Luffer. Hoy el viento va en contra. Aquí voy. ¡Vuela! ¡Cruza el viento como las golondrinas antes de que caiga la lluvia! ¡Va por allá! ¡Eso es! ¡Es tu turno, Igaiga! Oye, Igaiga, ¿y tu palo? No importa, te presto el mío. Solo tengo uno, pero adelante. ¡Aquí está! ¡Igaiga parece profesional! ¡Es diferente a Bumpei, Takashi y los demás! En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Andrés García, voz de Naga en Bakugan, interpreta a Kazuyoshi Igarashi. Su agarre es igual al que usan en béisbol. Supongo que es un juego para ella. Además, su postura es demasiado abierta y solo mira hacia el océano. Con estas condiciones climáticas, yo iría por un golpe certero, fuerte y bajo. Además, para una chica endeble, un palo del tres puede que sea una opción demasiado rígida. Me pregunto qué será lo que ella está previniendo. Ah, es que no me parece correcto usar el palo de alguien más. ¿Solo uno? No me digas que aprendiste a jugar golf solamente usando el MTN3. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Jimena Fragoso como Subaru Adanilla. Paco Mauri como Konji. Olga Nidei como Setsuba. Carlos Hugo como Bumpei. Rosa María Martínez como Yoko Adanilla. Alejandro Vigeli como Hidaka. Por último, el resto del elenco. Jorge Rafael, Alan Mu, Ricardo Bautista, Guillermo Coria, Carlos Reynosa, entre muchos otros. ¿Qué les pareció el doblaje latino de Oye Tombo? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Adiós!